quien lo acusa de padre ausente número uno y de que no participa en la crianza diaria de sus dos hijos menores. Recordemos que esa es la pareja de Chicharito la que lo está demandando, además lo está acusando de poner la vida de los niños en peligro o en riesgo porque supuestamente, según Sara, dice que él no quiere poner una cerca alrededor de la piscina, de esas que cubren la piscina por si puede haber algún accidente porque según ella, pues dice que él piensa que eso no es correcto porque rompe la estética de la casa o de la vista. Ay, pero yo lo hubiera puesto, que le voy a hacer caso. Claro, yo también. Sara también le está exigiendo una friolera de dinerito al futbolista. Quiere que pague alrededor de 100 mil dolaritos al mes. ¿Cuánto? 100 mil dolaritos al mes. ¿Cuánto? 100 mil dolaritos al mes.